Bueno, hoy nosotros de la Escuela Robótica vamos a lanzar las tres jornadas que se van a hacer en diferentes lugares en la provincia de Misiones, que se llama Robotic Workshop Innovando con Maestras. Esta es la idea, es hacerlo el 28 de septiembre en Campo Grande, el 26 de octubre en Puerto Esperanza y el 16 de noviembre aquí en la Escuela de Robótica. Son talleres para maestras del nivel inicial con toda la tecnología como nos tiene acostumbrado el ingeniero Rovira de que las maestras y los niños estén con las tecnologías a su alcance y bueno, esa es la idea de trabajar, de llevar y que las maestras se capaciten, que vayan a los talleres, que trabajen, que conozcan lo que hay en el proyecto educativo de esta provincia y con todo eso también estudian porque hoy en día el docente misionero continuamente estudia y tiene que estudiar porque los niños y sobre todo los más chiquitos ya tienen incorporado en su vida diaria lo que es la tecnología. Entonces realmente desde esos primeros niveles las maestras tienen que estar digamos ahí pendiente y trabajando. ¿Cuántas maestras se prevé capacitar? Por cada inscripción habrá alrededor de 500 docentes por cada municipio porque realmente se puso una inscripción que va a salir en todos los medios de comunicación, las inscripciones porque realmente queremos que todas las maestras estén atendidas, que todas las maestras tengan la tecnología, que tengan los talleres a su alcance y sobre todo lo que queremos que esa jornada de estudio, de trabajo, de capacitación esté realmente en cada maestra misionera para que cada niño de la provincia de Misiones tenga la oportunidad por medio de su docente de trabajar con Robotic. ¿Son gratis los talleres? Los talleres son gratuitos porque la escuela robótica es gratuita y también porque el ingeniero Rovira desde la Cámara de Representantes siempre legislando y aprobando las leyes de calidad que tenemos en esta provincia para el sector educativo es precisamente ser gratuito porque lo que nosotros formamos y queremos desde la Cámara de Representantes es que nuestros ciudadanos misioneros, nuestros estudiantes, nuestros docentes y el pueblo misionera tenga la educación en forma gratuita con todo, con todo el marco que da a la calidad educativa del proyecto misionero. Bueno, poder llevar a cabo todo esto que ya no es nuevo porque habíamos dado algunos pasos en el nivel inicial hace un par de años, yo recién lo comenté, que aquí se ve en la escuela de robótica porque tenemos niños de 5 años, tiene que ver con esa jornada. Nada es casualidad de lo que se hace en la provincia de Misiones y tiene que ver con esta mirada tan, digamos, innovadora y que vislumbra, ¿no? Porque esta escuela es producto de la iniciativa del presidente de la legislatura y que hoy en el Consejo Federal de Educación se haya aprobado por unanimidad la enseñanza. Por ahí no compartimos algunas palabras, ¿no? Obligatorio, enseñanza. O sea, nosotros creemos que este es un espacio donde los chicos quieren estar, donde los chicos eligen estar y eso no hay que perderlo, hay que seguir trabajando con esta modalidad maker. Entonces Misiones, para implementar esa resolución, va a tener sus particularidades teniendo en cuenta que es la única provincia que tiene una escuela de robótica. Así que, y no solamente va a ser desde el nivel primario, sino desde el nivel inicial. Aquí está la muestra. Bueno, ¿dónde van a ser estas jornadas y cuántos aproximados docentes van a participar? Mira, ahí se están inscribiendo, lo comentó recién la presidenta de la asociación, Campo Grande, ahí nos acompañaba el intendente, Esperanza, y bueno, aquí el cierre en posadas. Yo calculo, mira, que va a haber muchísimos docentes. El docente del nivel inicial tiene una particularidad, que donde hay innovación y donde hay algo nuevo y eso sirva para mejorar, para sumar a su quehacer diario, está. Mira, el docente de nivel inicial es una persona innovadora, totalmente flexible y que se adapta. Esto que por ahí a veces los docentes de otros niveles cuesta un poco más, no quiero generalizar porque no son todos, pero es la particularidad que tiene, no sé si es por la edad de los niños con los que trabaja, pero siempre están abiertos a los cambios, siempre están abiertos a superarse, a mejorar, así que yo creo que va a superar. Pero no quiero decir, no está la inscripción cerrada todavía, así que pueden seguir inscribiéndose, pero más de 2.000 docentes va a haber seguro. Voy a caer corta. A todos los niveles, diputadas, a ver, ya está el primario, el inicial se trabaja ya también, y ayer estuvimos en la firma de convenio con la Universidad de Estón de Acharí, donde también van a empezar a colaborar junto con la Universidad Tecnológica Nacional. Exacto, estamos trabajando con la Universidad Nacional de Misiones, desde la escuela, en la formación de los facilitadores, con una carrera que se aprobó en menos de 7 meses, aprobada por la CONEAU, ahora con el Gastón Dacharí, que vamos a implementar la propuesta académica para, yo digo académica, pero va a tener un condimento totalmente disruptivo, que tiene que ver con esto, ayer mencionaban, creo, me acuerdo a quien escuchaba hablar, no pude acompañar, mecatrónica. Mecatrónica es, digamos, está por encima de lo que es la mecánica, la electrónica, la ingeniería en informática, es algo que engloba todas esas áreas, y que tiene una mirada más global y que es lo, no diría lo que se viene, es lo que está, porque hoy ya hay demanda de las empresas, porque la mayoría es el ámbito privado, donde requieren este tipo de expertos con esa formación y no la hay, en el país hay muy pocas universidades, y bueno, que la escuela de robótica, junto con el Gastón Dacharí y la universidad, es la muestra de que lo público, lo privado, que trabajando mancomunadamente podemos llegar a objetivos muy buenos para el pueblo misionero. Sí, la verdad que una temática nueva, que bueno, que se trabaja a través de las escuelas de nivel inicial, con este programa denominado Robotic, que el lanzamiento se hace justamente en Campo Grande, con una capacitación destinada a alrededor de 500 maestras de nivel inicial, esto se va a dar el 28 de septiembre, en el Misionero Iguaraní, en el Centro Cultural, con la primera jornada de las otras jornadas, que bueno, que se realizarán en distintos puntos de la provincia, la verdad que estamos muy contentos porque hayan elegido Campo Grande, y porque tengamos la posibilidad nosotros desde nuestro municipio de hacer pie, ¿no es cierto?, en esta cuestión tan importante relacionada a la tecnología, y avanzando justamente desde los más chicos. ¿Cuántas escuelas con nivel inicial tienen y cuántos van a poder acceder a este programa? Bueno, este es un lanzamiento que se realiza, como te decía, nosotros, todas las escuelas de nuestra localidad, tenemos justamente la parte inicial, en lo que respecta al nivel inicial, alrededor de 20 escuelas, más todas las otras que se suman de la zona centro y zona del Alto Uruguay, así que es una capacitación destinada a los profesionales, a los maestros, a las maestras jardineras, que tendrá una cantidad importante, imperiosa, que tendrá su evento final justamente aquí, en la Escuela de Robótica, en el mes de noviembre. ¿Todas las escuelas tienen tecnología como para aplicar, digamos, esto de la robótica? Bueno, es una nueva temática que se lanza desde la educación de la provincia de Misiones, avalada justamente y diseñada por el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, fomentando justamente la tecnología y el aprendizaje en nuestros niños, y avanzar de esta manera en distintos niveles de la educación, de la primaria y de la secundaria. Así que la verdad que estamos dando un paso importante en lo que respecta a educación y por sobre todas las cosas, inyectando este tipo de conocimientos a los más pequeños. Gracias.